En este borro yo quiero expresar Versos alegres para mi región Que desde niña me ha visto cantar Canciones lindas para mi folclor Canto al carito muy en especial Pueblo bonito mi tierra natal Oye este borro que te cantaré Y suavecito así lo bailaré La muestra cultural que has dado a tu región Con ese festival de la chicha es el mejor Reviven las costumbres por tu rica perdida Y así esta tierra grata en Colombia es conocida Por lo bonito yo te cantaré Por lo bonito yo te bailaré Por lo bonito yo te cantaré Por lo bonito yo te bailaré Hoy al carito le quiero cantar Con alegría y con mucha emoción Toda tu gente vive muy cordial Haciendo honores pa' nuestro folclor Pa'l año entrante espero el festival Bailando corro yo competiré Tomando chicha en mi tierra natal En su fandango yo amaneceré Y que viva mi tierra natal Y que viva mi tierra natal Y así lo gritaré El paro de carnaval Y sus reinados también Vivan los decimeros Que vienen a cantar Mi pueblo yo te quiero Y que viva tu festival Por lo bonito yo te cantaré Por lo bonito yo te bailaré Por lo bonito yo te cantaré Por lo bonito yo te bailaré Y nos vemos en el festival de la chicha Vivan los decimeros Que vienen a cantar Mi pueblo yo te quiero Y que viva tu festival